El tema del Ego no deja de suscitar dudas, preguntas, confusiones. Hoy vamos a referirnos a algunos de los comentarios y preguntas que surgieron en el programa pasado sobre el Ego. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Notas del Grimorio. Para quienes por primera vez nos acompañan, en este segmento del canal abordamos comentarios y preguntas que surgen en nuestros programas regulares. Yo soy Laura Quijano y esto es El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. La primera pregunta dice ¿Qué opinas sobre algunas corrientes de pensamiento o sectas, como la Gnosis, el Budismo, que toda su filosofía se basa en eliminar el Ego como un defecto o agregado psicológico? El Budismo, como ya dije antes, no propone destruir el Ego, sino que propone no permitir que lo confundamos con nuestro ser. Con respecto a las sectas de la mal llamada Gnosis, que afirman que el Ego debe ser destruido, porque, según ellos, es el enemigo del alma, el problema es que manejan un concepto muy limitado y moralizante del Ego, totalmente errado, que puede confundir y hasta perjudicar a muchas personas. El Ego, como lo dije en el video anterior, no se refiere solamente a los aspectos negativos de nuestra personalidad. La envidia, la gula, la violencia, la soberbia, etc. Sino que tiene que ver con todo aquello con lo que nos identificamos, sea negativo o positivo, incluyendo las virtudes. Si una persona pudiera destruir su Ego, eso implicaría destruir toda su personalidad y, por tanto, sus posibilidades para funcionar en este plano dimensional. La siguiente pregunta dice Mi pregunta es, si las personas que practican alquimia sexual están destruyendo el Ego. Lo único que están destruyendo es una vida sexual normal. La alquimia sexual, la magia sexual, tal como la comprenden y practican en las sectas de la mal llamada Gnosis, solo representa un riesgo para la salud física y mental de las personas. Siguiente pregunta ¿Qué pasará con el Ego cuando uno envejece y llega el hastío? No pasa nada. El Ego es parte de nuestra psique en todos los momentos de nuestra vida. Es importante recordar que el Ego no es solo los defectos o los aspectos negativos de nuestra vida, sino que tiene que ver con todos los aspectos de nuestra personalidad, porque el Ego es el que construye esa personalidad. La siguiente pregunta dice En este complejo entramado, ¿cuál acaba siendo la diferencia entre el inconsciente y el subconsciente? En general, en la mayor parte de la psicología moderna y en las neurociencias, solo se usa el término inconsciente para referirse a los procesos automáticos del cuerpo y se ha desechado el concepto de subconsciente. En cambio, en el mundo esotérico y en la psicología yunguiana, se sigue considerando al inconsciente y al subconsciente como partes de la psique más allá del consciente, el subconsciente como la parte más accesible y el inconsciente como la parte más profunda y difícil de acceder. El siguiente comentario dice El Ego no se somete ni se destruye, tampoco se podría, tan solo se trabaja y se educa. Un Ego bien educado es un buen compañero de viaje, pero sin embargo, por las redes hay mucho gurú aconsejando perder tiempo y energía en una lucha contra el Ego. Así es, desafortunadamente hoy abundan los llamados gurús de la espiritualidad o coaches de la espiritualidad propagando la idea de una lucha contra el Ego. Mientras las personas, incluyendo a los coaches, tengan una comprensión tan limitada de lo que es el Ego, solo seguirán aumentando la sombra haciéndola cada vez más grande. La siguiente pregunta dice Me encantaría tu opinión y conocimiento acerca de la diferencia o similitud entre alma y espíritu. Con respecto a las diferencias entre alma y espíritu, depende mucho del tipo de pensamiento esotérico, místico o religioso que se tenga. Para algunas corrientes de pensamiento, el alma y el espíritu son la misma cosa, esa parte no material de nosotros que es inmortal. Para otras corrientes de pensamiento, en cambio, el alma es la estructura energética que encierra o protege al espíritu, que en este caso es el verdadero ser o la esencia. La siguiente pregunta dice Si no somos nuestro cuerpo, ni somos nuestra mente, entonces ¿quién o qué somos en realidad? Somos conciencia, teniendo una experiencia en este plano dimensional. La siguiente pregunta dice ¿Cómo toma tu familia el hecho de que haces videos sobre ocultismo o brujería? En mi núcleo familiar, mi esposo o mis hijos, siempre ha sido normal tratar todo tipo de temas, incluyendo aquellos considerados tabú. Así que tener un canal sobre ocultismo o brujería no ha sido nada extraño. El resto de mi familia, no sé, no les he preguntado, y de todas formas, fuera que lo aprobaran o no, no cambiaría en nada el que lo siguiera haciendo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.